Cuando vi el estudio este que acabáis de publicar, cómo las personas juzgamos a las máquinas, me llamó mucho la atención. Siempre fue un tema que sin saber nada de él y sin haber leído nada, desde luego nada del valor de este libro, siempre me había rondado en la cabeza. Es decir, esa idea de cómo nos enfrentamos cada vez a máquinas que son más inteligentes y que, por tanto, su nivel de competencia, la interacción que tenemos, lo que nos aportan y la confianza, sea objetiva o subjetiva, que tenemos que tener en ellas, fue un tema que siempre me pareció tremendamente interesante. Entonces, al ver tu libro, por supuesto, pues ya me lo descargué. Se puede descargar y además se puede comprar, por supuesto. Y bueno, te contacté y tú muy amablemente, tengo que decir que nos has dado todas las facilidades para estar hoy con nosotros y es algo que, como director del centro, te queremos agradecer. Y ya no consumo más tiempo. Después, si tenemos, y ojalá que sí, tiempo para el debate, son muchas las cosas que con seguridad van a surgir. Pero bueno, ahora el tiempo es tuyo y gracias César y adelante. Muchas gracias, Zenén. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y básicamente lo que voy a estar haciendo hoy es contarles un resumen de este libro. El libro se llama ¿Cómo es que las personas juzgan a las máquinas? Y es un libro que está motivado en parte por los tiempos en los que vivimos. Son tiempos en los cuales tenemos máquinas semi-inteligentes, máquinas que presentan ciertas capacidades interesantes, sobre todo en temas específicos, como por ejemplo el procesamiento de imágenes o el procesamiento de texto, y que a su vez, por esas capacidades, nos han ayudado a repensar un poco nuestra sociedad y el rol que las máquinas cumplen en ella. Y en ese repensar, nos hemos enfrentado a las máquinas no solo desde un punto de vista técnico, también desde un punto de vista moral. De hecho, nosotros juzgamos a las máquinas y lo que es interesante de la manera en la que juzgamos a las máquinas es que quizás al entender cómo es que juzgamos a las máquinas, vamos a entender algo de cómo es que las personas juzgamos, cómo nuestra psicología nos ayuda a bañar de una cierta moralidad a las cosas que vemos en el mundo, porque realmente cuando estamos juzgando a las máquinas no es porque la máquina es intrínsecamente buena o mala, sino que porque nosotros las vamos a interpretar o ver de una cierta manera, somos nosotros los que hacemos estos juicios. Entonces, es una oportunidad de entender cómo es que estas tecnologías están impactando a nuestra sociedad, pero también es una oportunidad para entender cómo es que nosotros juzgamos a las tecnologías y juzgamos de manera más general. La manera en que abordamos este estudio fue realizando experimentos controlados, similar a lo que es un estudio clínico, ¿no es cierto?, donde tomamos personas y que vamos asignando una a una aleatoriamente a un caso que sería, por ejemplo, de control, en el cual ellos van a ver un escenario como la acción de un humano, o un caso de tratamiento, donde van a ver el mismo escenario como la acción de una máquina. Y esto lo que nos permite hacer es aislar el efecto de quién ejecuta la acción en el juicio de esta misma. Entonces, al hacer una asignación aleatoria, ¿no es cierto?, si es que hay personas que, por ejemplo, les gustan mucho las máquinas o no les gustan las máquinas, tienen la misma probabilidad de quedar en ambos grupos, ¿no es cierto? Entonces, evitamos todo sesgo de selección en la respuesta y podemos tener una causalidad bastante limpia sobre el efecto de presentarle a las personas un escenario como la acción de una máquina o como la acción de un humano. Ahora, estos escenarios son escenarios que tienen que ser creíbles, como la acción de una máquina o como la acción de un humano, como el escenario siguiente. Una máquina excavadora está cavando un sitio para un nuevo edificio. Sin saberlo, el sitio contiene una tumba. El conductor o la máquina no se da cuenta de esta tumba y la desentierra, revelando restos humanos. ¿Juzgarías esta situación de manera distinta si es que esta fuera una excavadora operada por un humano o fuera una máquina excavadora autónoma? Bueno, para poder responder esa pregunta, les presentamos a personas este escenario, ¿no es cierto? Son dos grupos distintos de personas los que evalúan la acción como la acción de un humano o la acción como la acción de una máquina. Y les preguntamos o les pedimos que reaccionen usando las siguientes preguntas. Bueno, ¿fue esta acción dañina? ¿Usted contrataría a esta máquina o a este conductor por una posición similar? ¿Fue la acción intencional? ¿A usted le gusta, le agrada este conductor? ¿Qué tan moralmente correcta o incorrecta fue esta acción? ¿Usted cree que esta máquina o este conductor debería tener mayor responsabilidades? ¿Usted cree que este conductor debería ser reemplazado por un robot o un algoritmo? Esa es la pregunta de reemplazar por alguien distinto. Entonces, ¿es reemplazar un humano por una máquina o una máquina por un humano? Tenemos otra pregunta, ¿que es reemplazar por el mismo? ¿Reemplazaría este conductor por otro conductor o esta máquina por otra máquina? ¿Usted cree que el conductor es responsable de haber desenterrado la tumba? Y si hubieses estado en una situación similar, ¿habrías hecho lo mismo? Ahora, tomamos las respuestas de ambos grupos y básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a visualizar estas respuestas en gráficos donde los círculos representan el valor promedio y las barras representan un intervalo de confianza del 99%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, que en este escenario, cuando les preguntamos a las personas por la dimensión de daño, ¿qué tan dañina es esta acción? Bueno, las personas encuentran que la acción es más dañina si es que esta fue ejecutada por una excavadora autónoma. También cuando les preguntamos a las personas, bueno, ¿esta es una acción moral o inmoral? Y encuentran la acción moralmente más negativa, ya reaccionan de manera más fuerte en contra de ella cuando esta es la acción de una máquina. Entonces, incluso en este escenario tan simple, nos empezamos a dar cuenta que hay diferencias en la manera en que los humanos juzgan a las máquinas. Veamos un escenario un poquito más interesante. Un tsunami se está acercando a un pueblo costero de 10.000 personas con consecuencias potencialmente devastadoras. Hay un político o un algoritmo que es responsable por la seguridad de este pueblo y puede decidir evacuar a todos con una probabilidad del 50% de éxito o salvar o rescatar al 50% del pueblo con una probabilidad de éxito del 100%. Este es un escenario ahora que es distinto en el sentido de que no involucra desenterrar una tumba que es algo que le pega a la dimensión moral de pureza, sino que en este caso le estamos pegando a la dimensión moral de daño y de justicia. Porque hay daño físico, pero también hay un concepto de justicia porque hay que elegir en el caso que se va a tomar un compromiso a quién se rescata. Ahora hay tres posibles soluciones, ¿no es cierto?, o resultados. El primero es que el político o el algoritmo tratan de salvar a todos y el esfuerzo falla. Un gran número de personas muere. También podría ser que el político o el algoritmo tratan de salvar a todos y son exitosos y todos son salvados. Y finalmente tenemos el caso donde se toma esta solución intermedia donde se trata de salvar solo al 50% del pueblo. Entonces tenemos ahora seis situaciones posibles, ¿no es cierto?, tres resultados posibles y las podemos presentar como la acción de una máquina o como de un humano. Entonces tenemos seis grupos de personas ahora que evaluaron estos seis escenarios distintos. Y esto es lo que encontramos. Primero cuando vemos el caso en que las personas o las máquinas tomaron este compromiso, ¿ya? Salvaron solo el 50% del pueblo. Vemos que en general las diferencias en muchas dimensiones son bastante pequeñas, ¿ya? Encuentran que el nivel de daño es similar, le gusta la máquina similar que al humano, la acción es igualmente moral. Hay una gran diferencia en esta pregunta. ¿Usted reemplazaría la máquina por un humano o un humano por una máquina? Pero en general en esta pregunta las máquinas siempre pierden por goleada. Entonces es una pregunta en la cual vamos a ver en general una preferencia por reemplazar a las máquinas y no reemplazar a los humanos. Pero en el caso que toman el compromiso no hay una gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tratamos de salvar a todos y somos exitosos? Y lo que vemos acá es algo bastante interesante. Ahora sí vemos diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas encuentran que les gustaría contratar a ese político o reelegir a ese político que fue exitoso. A la máquina que fue exitosa no le dan tanto crédito. Cuando les preguntan si les gusta la máquina o les gusta el político, les gusta el político más de lo que reportan que les guste la máquina. Cuando les preguntamos si la acción fue moralmente correcta. Obviamente la acción es moralmente correcta, ¿no es cierto? Está arriba del 50%, acá de esta línea en el medio. Pero la gente encuentra la acción más correcta cuando fue la acción de un humano que cuando fue la acción de una máquina. Entonces, lo que tenemos acá es que básicamente la acción se evalúa de manera positiva. Obviamente tratamos de salvar a todos y fuimos exitosos. Pero se le da mucho más crédito al humano que a la máquina. Es decir que a la máquina se le toma un poquito más por sentado este éxito. Cuando al humano se le da crédito. Y en parte porque se considera que la acción del humano fue mucho más intencional que la acción de la máquina. Pero cuando tratamos de salvar a todos y fallamos, la situación es bastante distinta. Y acá es donde vemos las diferencias más grandes. Por un lado, cuando vemos la dimensión de intención, ahora la diferencia es muy pequeña. Cuando tratamos de salvar a todos y somos exitosos, las personas creen que el humano lo hizo con intención. Pero cuando tratamos de salvar a todos y fallamos, se ve más como un accidente. Y no se ve mucha diferencia en intención entre la manera en que juzgamos al humano y a la máquina. Pero en las otras dimensiones sí encontramos grandes diferencias. Por ejemplo, cuando les preguntamos a las personas ¿Usted le gusta el político o le gusta la máquina? Hay una tremenda diferencia. No les gusta la máquina, sí les gusta el político. Encuentra que la acción fue moralmente correcta. La acción la encuentran mucho más moralmente correcta. De hecho, una gran diferencia estadísticamente significativa cuando la acción es la acción de un humano. Encuentra también que la acción de la máquina causa mucho más daño que la acción de un humano. A pesar que el daño obviamente es el mismo. El escenario es idéntico, excepto por si es que una máquina o un humano fue el que ejecutó la acción. Entonces, empezamos a ver estas diferencias. Y estas diferencias apuntan a algo bastante interesante que está en este enunciado mismo. En este enunciado tenemos que es una situación donde se está tratando de salvar a todos, pero se falla. Y al humano se le evalúa de manera bastante positiva. ¿Te fijas? Acá está la línea del medio, del 50%. Al humano se le quiere contratar de nuevo, se evalúa de manera positiva en esta dimensión si es que es de agrado, moralmente se considera que es una decisión correcta. Porque al humano se le juzga por lo que está tratando de hacer, por su intención, por su motivación. Y a la máquina se le juzga más por el resultado. Entonces, en este contexto, vemos que estamos empezando a tener filosofías morales distintas. Tenemos una filosofía moral muy consecuencialista, más utilitaria, en la manera en que juzgamos a las máquinas. Y tenemos una filosofía moral mucho más kantiana, más basada en las intenciones, cuando estamos evaluando la acción de un humano. Veamos otro ejemplo. En un día de verano, un conductor o un vehículo autónomo de manera accidental atropella a un peatón que salta enfrente del vehículo. El peatón sufre heridas y se lo lleva al hospital. Entonces, este es de nuevo un dilema moral que involucra la dimensión de daño. Hay un daño físico. Hay una persona que sufre heridas en este contexto. ¿Cómo las personas evalúan este escenario? Bueno, similar al escenario anterior, ahora cuando hay daño físico, las personas evalúan la acción de la máquina como más dañina que la acción del humano. También reportan que les gusta el humano más que la máquina. Reportan la acción del humano un poquito más moralmente correcta, pero la diferencia es muy pequeña. Pero lo que es interesante acá es esta dimensión de intención que vemos acá. Que acá, si se fijan, las personas le ponen más intención a la máquina que al humano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no es que las personas le estén poniendo mucha intención a la máquina, le ponen muy poca intención, pero al humano lo excusan 100% básicamente. Entonces, al humano básicamente se le perdona el hecho de haber participado en este accidente y a la máquina se le deja una cierta culpa residual. Como que la máquina no se le perdona, no se le excusa de haber participado en un accidente incluso cuando claramente el accidente no fue su culpa. Y tenemos varias situaciones adicionales. Tenemos, por ejemplo, acá el caso donde tenemos una víctima con un estatus moral distinto, entonces se atropella un perro o hay una situación distinta que causa el accidente. Y lo que observamos es siempre lo mismo. Lo que observamos es que, en general, cuando se trata de intención, le asignamos en estos casos accidentales más intención a la acción de la máquina que a la acción del humano. Ahora, esto puede parecer un poco contraintuitivo. Podemos pensar en intención en el contexto de las máquinas. Y la verdad es que la intención es algo que es parte de un continuo. La agencia moral no es algo que se tiene o no se tiene, sino que es parte de un continuo. Y podemos pensarla de distintas maneras. Por ejemplo, si pensamos en un vehículo autónomo que está diseñado para proteger al conductor a toda costa o proteger a los peatones a toda costa, podemos pensar de que ese vehículo autónomo va a tomar una decisión distinta en la misma situación dependiendo de esa programación. y no va a tener una agencia como la que tenemos nosotros, pero sí va a estar tratando de, como uno diría en inglés, trabajando as intended, como se pretendía que debería hacer esta acción. Ahora sí tenemos una máquina que no solo es capaz de decidir cómo satisfacer una función objetivo, sino que también puede decidir qué objetivo lograr. Tener una máquina que aprende no solo soluciones, sino que aprende objetivos, uno ahí tendría una máquina que incluso tiene mayor agencia. Entonces la agencia es parte de este continuo donde en el extremo donde no hay agencia, uno tendría una máquina, como una tostadora de pan, que es absolutamente estupia, no tiene inteligencia. Al otro extremo tendríamos un humano adulto, que es un agente moral. Y entre medio podemos tener máquinas, animales, bebés, que tienen un cierto nivel de agencia que va cambiando dependiendo de las acciones, decisiones que pueden ir tomando. De hecho, hay un experimento que fue publicado en Science hace varios años ya de Heather Gray y otros colegas donde ven cómo es que las personas generan modelos de percepción mental de otros y se dan cuenta que estos modelos de percepción mental dependen básicamente de la agencia moral y del estatus moral. Entonces, por un lado tenemos la agencia, que es la capacidad de ejecutar acciones, tomar decisiones, y por otro lado tenemos la experiencia, que es la capacidad de sentir. Puedes sentir hambre, puedes sentir pena, puedes sentir alegría. Y obviamente los adultos son altos en agencia y altos en experiencia, pero los robots son bajos en experiencia, pero se les atribuyó al menos en ese experimento, la gente les atribuía más agencia que a un bebé o a un perro. Entonces, la agencia es parte de este continuo y las máquinas están, al menos las máquinas con cierta inteligencia, están dentro de la mitad de ese continuo. No es que sean completamente inertes en términos de agencia, como quizás uno podría intuir. Ahora, es que las personas solo rechazan las máquinas. De momento a las máquinas no les ha ido muy bien en los escenarios que he mostrado. En el escenario del tsunami, se le considera que estaba haciendo una acción moralmente más incorrecta y más dañina. En el caso del vehículo autónomo también se veía mucho daño, pero quizás hay escenarios donde este efecto se revierte. Entonces, consideren este escenario. Una familia tiene una persona a cargo de la limpieza o un robot que un día encuentra una bandera antigua, la usa para limpiar el suelo del baño y la tira a la basura. Entonces, este es un escenario moral, pero que es un poco distinto a los anteriores. Acá no hay daño físico, sino que básicamente hay una ofensa a un símbolo patrio, hay una ofensa a un símbolo de lealtad, de autoridad, que tiene también una connotación de pureza. Y cuando hacemos esta pregunta, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, mira, encontramos que en este caso las personas juzgan al humano de manera más dura en varias dimensiones. Por ejemplo, no quieren contratar al humano tanto como recontratarían al robot. No les gustan ambos, pero les gusta menos el humano. Cuando les preguntamos, bueno, ¿le gustan o les agrada esta persona o este robot? Les desagrada mucho más el humano. Y cuando les preguntamos si es que la acción es moralmente correcta o incorrecta, encuentran más incorrecta la acción de la persona que la acción de la máquina. Aún así, quieren reemplazar a la máquina por una persona y no la persona por una máquina, pero sí de manera muy fuerte reemplazarían a la persona por otra persona. Y encuentran que la persona obviamente fue muy responsable por la acción y fue muy intencionada al hacer esto. Entonces, podemos revertir esto. Está pasando algo más interesante que una simple preferencia en favor de los humanos y en contra de las máquinas. Y eso también lo vamos a ver en este capítulo, que es un capítulo que se enfoca en los sesgos algorítmicos, en cuando las máquinas juzgan a los humanos y cómo los humanos juzgan de vuelta a las máquinas que juzgan a los humanos. Y lo que es la justicia algorítmica es importante porque tiene unos ciertos teoremas de imposibilidad. Cuando hablamos de justicia en un sistema que hace predicciones, como por ejemplo un sistema que admite estudiantes a la universidad, es un sistema que trata de predecir qué estudiantes van a ser exitosos y merecen tener acceso al privilegio de la educación universitaria. O cuando tratamos de dar un préstamo, tratamos de predecir cuáles son las personas que van a pagar ese préstamo de vuelta, etc. Entonces, estos son algoritmos de predicción y los algoritmos de predicción siempre van a tener ciertos errores. Y esos errores pueden asignarse o clasificarse de distintas maneras. Pueden ser falsos positivos, pueden ser falsos negativos. Y cuando tenemos distintas clases de personas, quizá un grupo minoritario, un grupo mayoritario, estos distintos tipos de errores pueden tener distintas paridades. Y lo que ocurre en este caso es que básicamente cuando tenemos estos sistemas, podemos demostrar de manera bastante simple, de hecho, que si es que hay diferencias entre estos grupos, por ejemplo, en la probabilidad de que paguen de vuelta un préstamo o en la probabilidad de que tengan éxito en la universidad o cualquier cosa, no podemos garantizar todas las definiciones de justicia de manera simultánea. Al elegir una, vamos a tener un resultado subóptimo en otra. Entonces, la justicia algorítmica es algo que no es solo difícil, sino que en principio es imposible, no porque no podemos definir qué es lo que es la justicia, sino porque hay tantas maneras de definir la justicia que no podemos satisfacerlas todas de manera simultánea. Este para mí es un resultado muy interesante y que es consecuencia de pensar en justicia en un contexto algorítmico, numérico, cuantitativo, pero para lo que es nuestro libro, lo que queremos ver es cómo es que las personas reaccionan a actos injustos o justos que son realizados por máquinas o son realizados por humanos. Entonces, una empresa reemplaza a su administrador de recursos humanos con un administrador, un algoritmo, que está viendo los currículum de nuevos candidatos. Hay una situación injusta donde una auditoría muestra que el algoritmo, el administrador, nunca elige personas hispanas, africamericanas o asiáticas. Este es un contexto de Estados Unidos donde esas son las minorías más comunes. Hay un caso también justo donde una auditoría muestra que el nuevo administrador o el nuevo algoritmo produce un proceso que es más justo. Entonces tenemos un caso donde se genera, no es cierto, como una injusticia, hay algo negativo, y otro caso donde se corrige una injusticia, hay algo positivo. Tenemos situaciones similares con, por ejemplo, admisión a la universidad, casos de policía, incremento de salarios, etc. Y en general el resultado va a ser el mismo. Entonces voy a solo fijarme en un caso injusto y en un caso justo. Acá tenemos un caso injusto y lo que empezamos a ver es lo siguiente. Como pueden ver acá, las personas juzgan de manera un poquito más dura a el humano que cometió una injusticia que a la máquina que cometió una injusticia. Acá en el caso de un hispano es una diferencia pequeña. En el caso de una persona de origen africano en Estados Unidos, ahí sí hay una diferencia mucho más grande y significativa. En el caso de una persona asiática no encontramos esa diferencia. Pero por la mayor parte, si se fijan, las diferencias son bastante pequeñas a las que habíamos encontrado de manera anterior. Por ejemplo, acá cuando les preguntamos ¿ustedes contratarían a ese algoritmo? ¿Contratarían a esa persona? La gente dice rotundamente que no, pero con la misma fuerza, cuando es para las máquinas o para los humanos. No les gusta la máquina, no les gusta el humano. Pero sí encuentran la acción del humano moralmente un poco más incorrecta. Eso está mediado en parte porque ven la acción del humano como más intencional, la de la máquina como que no saben si a qué tanta agencia puede asignarle o no. Ahora en el caso justo vemos también algo interesante. Porque si ustedes se acuerdan en el caso del tsunami, cuando teníamos un resultado positivo, las personas le daban mucho más crédito al humano que a la máquina. Pero acá no observamos eso. Por ejemplo, reportan que les gusta la máquina y el humano igual, la acción la encuentran igualmente moralmente correcta. Sí, mira, le querían dar quizá un poco más de... le darían un ascenso al humano que hizo eso, a la máquina no, y la encuentran más responsable, y la encuentran más intencionada. Pero no la evalúan en ciertas dimensiones claves como haciendo algo mejor. Aún así, las personas quieren reemplazar a la máquina que lo hace bien, con bastante énfasis, quieren reemplazar a la máquina que lo hace bien. Y de hecho, cuando comparamos el caso injusto con el caso justo, ¿qué es lo que encontramos? Que bueno, cuando comparamos estos dos casos, las personas quieren reemplazar más a una máquina que lo hace bien que a un humano que lo hace mal. Quieren reemplazar más a una máquina justa que a un humano injusto. Y esa es una cosa bastante interesante. Lo otro que vemos es que, en general, las diferencias son bastante pequeñas. ¿No es cierto? En la mayoría de estas dimensiones, en el caso justo y en el caso injusto, las diferencias son bastante menores. Y eso está en acuerdo con la ley en Estados Unidos, la ley de 1964 sobre los derechos civiles dice que está prohibido discriminar en contra de personas por su sexo, raza, color, origen nacional o religión. Y en 1971, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó esta ley en un juicio donde de manera anónima dictaminaron que independiente de la intención los actos discriminatorios están protegidos y violan este título 7 ya de los derechos civiles de 1934. Entonces, lo que observamos acá es en parte eso, algo que está muy de acuerdo con este dictamen de la Corte Suprema. Vemos que cuando se trata de intención las personas asignan mucho más intención al escenario del humano pero aún así no juzgan al humano de manera mucho más dura, un poquito más dura en el caso injusto pero no mucho más dura. Entonces, básicamente el juicio depende más del escenario que de la intención en este caso de acuerdo a lo que decían los derechos civiles. Ahora, hay un capítulo 4 que me voy a saltar que ve temas de privacidad, si les interesa lo que es privacidad diferencial o cómo las personas juzgan a las máquinas en distintos escenarios que involucran privacidad, les recomiendo ver el capítulo 4 porque ahora voy a saltar al capítulo 5 que se trata de automatización y la automatización es algo que ha causado revuelo muchas veces en nuestra historia. De hecho, en los años 50 y 60 también hubieron varios artículos expresando bastante miedo sobre la robotización y cómo este iba a cambiar el mercado laboral pero más recientemente esto viene dado por un paper de Freddie Osborne que predice que más o menos 50% de todos los trabajos va a ser automatizado y la realidad es que la literatura económica no es tan alarmista en este tema y este paper a mi juicio está bastante desacreditado. Por un lado la tecnología no es solo un sustituto al trabajo sino que también un complemento entonces genera demanda agregada genera nuevos trabajos. Por otro lado los trabajos no son automatizados y esto creo que es muy importante solo las tareas son automatizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajos se transforman no se reemplazan y cuando pensamos de que un trabajo se va a reemplazar porque existe una componente de automatización en general tendemos a sobreestimar el efecto de la automatización. Por ejemplo en Estados Unidos cuando se introducen los cajeros automáticos lo que observamos es que el número de cajeros en el tiempo crece porque los cajeros automáticos pasan a ser un complemento del trabajo de los cajeros. Automatizan una tarea que es la de sacar efectivo de una cuenta corriente pero hay muchas otras tareas que quedan aún. En China es muy común en varios lugares usar códigos QR para transformar el teléfono en un menú para transformar el teléfono en un medio de pago y esto quiere decir que los meseros no tienen que llevarte la cuenta ni pedirte que pagues los meseros no tienen que tomar tu orden porque la puedes tomar por el teléfono pero aún así los meseros no desaparecen esto transforma el rol de los meseros los meseros ahora tienen que enfocarse más en acomodar a las personas en las mesas ¿no es cierto? llevar los platos a hacer otro tipo de tareas y hay otras tareas que terminan siendo automatizadas en este proceso pero no el trabajo completo después no hay mucha evidencia de que la tecnología reduce la necesidad por el trabajo en el largo tiempo ¿ya? de hecho tienden a ser cosas más locales pero sí hay quizás un miedo razonable de que la tecnología puede precarizar el trabajo eso era algo que se observaba en la revolución industrial y que se observa hoy día en situaciones por ejemplo como esta economía de los gigs la economía en la cual por ejemplo hay personas que su administrador es un app y están encargadas de hacer pedidos y es un trabajo que es bastante precario ahora en el caso de nuestro libro lo que estamos interesados nosotros en ver es cómo es que las personas juzgan ser reemplazadas por máquinas a ser reemplazadas por otro humano en este caso trabajadores extranjeros entonces considera el siguiente escenario una empresa de camiones está buscando bajar los costos trayendo conductores extranjeros o camiones autónomos este cambio reduce los costos pero varios trabajadores locales pierden su trabajo una gran cadena de hoteles lo mismo traen trabajadores foráneos o traen robots ya una planta nuclear y una escuela ¿qué es lo que observamos? acá tenemos un set de preguntas distintas entonces cuando les preguntamos a las personas ¿usted por ejemplo aprobaría aceptaría este cambio? la gente en este caso acepta más este cambio cuando involucra automatización que cuando involucra extranjeros cuando les preguntamos ¿usted prohibiría este cambio? la gente con más entusiasmo prohibiría a los extranjeros que a la automatización se encuentra que este cambio sería moralmente correcto o incorrecto la gente considera que es más incorrecto hacer este cambio cuando este involucra extranjeros y lo mismo la opinión se degrada las personas creen que otros aprobarían menos o que no harían lo mismo en una situación similar pero el efecto un poco cambia a medida que pasamos de un escenario a otro el efecto como podemos ver es muy fuerte en este caso en el caso que vemos a los camiones es más leve en el caso del hotel y es bastante pequeño en el caso de la planta nuclear y un poco lo que esto sugiere no prueba pero si sugiere es de que a medida que nos movemos quizás a industrias que tienen un mayor nivel de complejidad o conocimiento las personas quizás consideran que es más aceptable en ese caso usar a personas extranjeras aunque aún así todavía consideran más aceptable la automatización ¿ya? en el caso en el caso de las escuelas acá vemos muy pocas diferencias pero en parte porque el juicio es mucho más duro en comparación a los otros escenarios entonces las personas realmente no quieren profesores robots y no quieren profesores extranjeros en esta muestra de momento les he mostrado varios escenarios pero el libro tiene muchos más ¿no es cierto? hay escenarios en el libro que tienen por ejemplo industrias creativas donde hay algoritmos o hay personas que generan comerciales o hacen distintas obras artísticas ¿ya? tenemos todos los escenarios ¿no es cierto? de privacidad que tenemos acá en el capítulo 4 etcétera pero ahora lo que voy a enfocar es en el capítulo 6 y el capítulo 6 lo que trata de hacer es de unificar estas distintas estos distintos escenarios usando estadística entonces primero vamos a ver estadísticas descriptivas vamos a tomar cada escenario lo vamos a representar en dos puntos cómo es que juzgamos a la máquina cómo es que juzgamos al humano vamos a conectar esos dos puntos con una línea y eso nos va a dar un espacio en tres dimensiones donde vemos cómo es que las personas juzgan a las máquinas y a los humanos en función del daño la intención y qué tanto reprueban moralmente esta acción y lo que vemos es que todos los escenarios caen más o menos en un plano y esto ocurre porque obviamente hay esquinas que son prohibidas tú no puedes tener algo que las personas consideren por ejemplo que tiene mucha intención que es muy dañino y que las personas consideren bueno entonces esta esquina está prohibida de la misma manera algo que tiene poca intención y no causa daño y que se considere muy negativo esa otra esquina también está prohibida entonces los escenarios tienen que caer más o menos en esta diagonal pero aún así vemos muchas diferencias en la manera en que las personas juzgan a los humanos y a las máquinas la primera diferencia que vemos acá es de que las personas juzgan a los humanos de manera bimodal en términos de intención entonces le asignamos mucha intención o muy poca intención es decir que le asignamos culpa o excusamos a las personas las perdonamos completamente si en escenarios que son accidentales cuando se trata de las máquinas en ese caso lo hacemos de una manera más unimodal y tenemos básicamente toda la acción acá en el medio entonces tenemos un modo distinto de juzgar la intención de las máquinas y de los humanos de los humanos es bastante bimodal y en las máquinas es más unimodal la consecuencia es que en esta parte de arriba los puntos azules están arriba sus respectivos puntos rojos y acá los puntos rojos están arriba sus respectivos puntos azules es decir que en estos escenarios que son más accidentales las personas de hecho tienden a asignarle residualmente más culpa a las máquinas que a los humanos después cuando vemos el plano intención wrongness en este caso tenemos que obviamente a medida que crece la intención crece el juicio moral y por ejemplo a niveles de baja intención vemos que las máquinas también aquí son juzgadas de peor manera que los humanos quisieron lo mismo entonces también tenemos acá como un sesgo pero que también está localizado en cierta parte de este espacio y finalmente cuando vemos el daño y en este caso quizás maldad le podríamos decir a este eje vemos que hay una correlación bastante fuerte pero por ejemplo acá a bajos niveles de daño también a las máquinas les va muy mal en comparación a los humanos se ve como que sus acciones fueran peores a pesar de que no es cierto sabemos que las acciones son exactamente las mismas ahora vamos a pasar de las estadísticas descriptivas a un modelo y el modelo obviamente va a perder algo de detalles un modelo pero nos va a ayudar a quizás a generalizar de manera un poco mejor ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer un modelo donde vamos a predecir el nivel de maldad de un escenario en función de la intención y el daño que se percibe y vamos a hacer eso para escenarios que involucran a humanos y escenarios que involucran a la máquina la forma funcional que vamos a usar es una aproximación de Taylor podríamos decirlo así donde tenemos el daño la intención un término de interacción y después tenemos los efectos fijos y los efectos fijos lo que nos ayudan es a controlar por todas las características que son estáticas en los individuos por ejemplo si es que las mujeres y los hombres evaluan las máquinas de manera distinta los efectos físicos controlan por eso si las personas mayores o las personas menores evaluan las máquinas de manera distinta los efectos fijos controlan por eso entonces eso nos permite controlar por la variación de las personas que responden y nos permite ver básicamente la variación que existe en los escenarios mismos no en nuestros participantes después vamos a tener otro modelo que va a fijar a los escenarios y va a ver la variación entre los participantes y esto es lo que obtenemos de este ejercicio de modelación lo que obtenemos acá básicamente es un modelo en el cual lo que nosotros vemos es que las personas juzgan a las máquinas y a los humanos de manera bastante distinta en rojo vemos la función a través de la cual las personas estarían juzgando a las máquinas y en azul la función a través de la cual las personas estarían juzgando a los humanos y lo que vemos es que en el caso de como las personas juzgan a las máquinas en rojo la principal pendiente está en esta dimensión de daño acá es este eje acá una pendiente enorme mientras que en este otro plano acá la pendiente es chiquitita es decir que lo que más importa es el daño o lo que importa es el resultado lo que hablábamos antes las personas son muy utilitarias cuando juzgan a las máquinas y esta dimensión de intención motivación si fue un accidente o no no importa tanto entonces es esta dimensión la que importa pero cuando vemos a como las personas juzgan a los humanos realmente el término que más importa es el término de interacción ese término y por h que es un término de interacción entre la intención y el daño es decir si hubo daño con algo que se podría pensar como intención y básicamente lo que tenemos acá no es que haya una brecha entre los dos planos sino que un plano está como rotado o curvado con respecto al otro y esto lo que nos quiere decir es que tenemos filosofías morales distintas para juzgar a las máquinas y a los humanos juzgamos a los humanos con una filosofía moral que está más basada en las intenciones y a las máquinas con una filosofía moral que es más consecuencialista una consecuencia importante de esto es esta brecha que observamos acá atrás estos son escenarios que tienen mucho daño pero que también tienen muy poca intención es decir que son como accidentes graves y en estos accidentes graves acá es donde básicamente no perdonamos a las máquinas pero a los humanos cuando hay un accidente grave obviamente encontramos que la situación es mala pero no encontramos que la situación es tan mala como cuando ese accidente grave ocurrió en el contexto de que había una máquina involucrada en vez de un humano involucrado y esta es una diferencia enorme estamos viendo una diferencia de un valor en este juicio de maldad de 0.6 a 0.8 en la escala es decir que una gran diferencia finalmente vamos ahora a hacer el ejercicio opuesto vamos a fijar los escenarios y vamos a ver cómo la demografía afecta la demografía tiene más de tres dimensiones o al menos medimos más de tres dimensiones entonces vamos a ver un par de ejemplos hay varios más en el libro acá estamos viendo la dimensión moral de harm de daño y de reemplazar con algo distinto y qué es lo que observamos acá tenemos dummies para distintas variables entonces por ejemplo acá tenemos la variable de género y acá tenemos el coeficiente de que el participante sea hombre vis a vis el participante sea mujer y qué es lo que encontramos por ejemplo en esta pregunta usted reemplazaría a la máquina por un humano o al humano por una máquina bueno vemos que los hombres reemplazarían a los humanos por máquinas más que las mujeres y reemplazarían a las máquinas por los humanos menos que las mujeres acá está el cero ya y esta curva no es cierto roja que representa reemplazar a las máquinas por un humano se mueve hacia el negativo y la curva azul que representa no es cierto reemplazar a un humano por una máquina se mueve al positivo es decir que este coeficiente hombre ya mueve los estimadores de esta manera en comparación al coeficiente mujer lo que nos dice que los hombres seríamos más maquinofílicos y las mujeres serían más maquinofóbicas ya y serían más humanofílicas y los hombres seríamos más humanofóbicos ahora es esto algo que podemos generalizar podemos decir que los hombres son maquinofílicos y las mujeres son humanofílicos bueno hay que tomárselo con mucha calma porque los coeficientes acá son muy pequeños entonces sí el efecto es estadísticamente significativo sí hay una diferencia importante pero en magnitud la diferencia es muy pequeña en comparación a los efectos que veamos en el escenario si se fijan antes cuando nosotros vimos esa brecha entre el plano rojo y el plano azul estamos hablando de una diferencia de 0.2 acá estamos hablando de una diferencia de 0.05 es decir que es una diferencia que es un orden de magnitud menor es decir que usando un lenguaje más de la física podríamos decir que es una corrección de segundo orden de tercer orden pero observamos esto de manera bastante consistente en algunas dimensiones por ejemplo acá también cuando vemos la parte de educación cuando crece el nivel de educación en comparación a personas que tienen solo educación escolar nos hacemos un poquito también más maquinofílicos y por ejemplo las personas que reportan ser religiosas son más humanofílicos son más machinofóbicos maquinofóbicos eso también por ejemplo lo vemos acá en la dimensión de daño ahora nos preguntamos nosotros al principio de esta charla si es que una máquina y un humano cometían el mismo error ¿los evaluábamos de la misma manera? y la respuesta fue claramente que no evaluamos a las máquinas y a los humanos de manera distinta y hacemos bastantes diferencias las diferencias son las siguientes primero tenemos dos filosofías morales distintas juzgamos a los humanos más por las intenciones sabemos que técnicamente esto es el término más de intención por daño pero creo que queda mucho más simple decirlo así juzgamos a los humanos por sus intenciones y a las máquinas por sus resultados después también sabemos que juzgamos a las máquinas de manera más bimodal cuando se trata de las intenciones le asignamos mucha intención o poca intención y las máquinas las juzgamos de manera más unimodal también perdonamos a los humanos más en situaciones accidentales acá es donde vemos una gran diferencia y esto podríamos pensar que es un corolario de estos otros dos principios que hemos descubierto también pensamos que las personas son un poquito más juzgonas o un poquito más duras de los humanos en escenarios que involucran una dimensión de justicia vimos un efecto a pesar de ser muy pequeño en los casos de ser agroalítmico y vimos también ese efecto en las situaciones en las cuales teníamos automatización que también son escenarios que involucran la dimensión de justicia pero las personas ven más daño en escenarios violentos que involucran a las máquinas cuando las máquinas están involucradas en escenarios donde hay violencia física donde hay daño físico ahí también vemos un efecto y finalmente también encontramos situaciones donde las personas tomaban por sentado el éxito de las máquinas si las máquinas lo hacen bien para eso estaban ¿no es cierto? y no se les da tanto crédito el libro tiene muchas más cosas fue bellamente ilustrado por ilustradores profesionales tiene muchos escenarios son más de 80 yo creo que acá probablemente en la charla les mostré como 20 entonces hay muchos escenarios que quizás les pueden interesar o que pueden tocar algunos temas que ustedes les interesan y el libro lo pueden descargar de manera gratuita en judgingmachines.com ¿ya? está en una edición de desktop de mobile y también hay una edición en video ahora donde transformamos el libro en 30 videos cortitos también si les gusta tener una copia física del libro lo pueden comprar en MIT Press o en Amazon y con eso quisiera terminar agradecerle al equipo y agradecer a Zenen y a todos ustedes por su tiempo y feliz de abrir ahora esto para conversación muchas gracias muy bien oye súper interesante seguro que habrá muchas preguntas yo tengo unas cuantas pero no quiero empezar yo si acaso solo voy a empezar por pedirte una aclaración porque hubo algo que no tengo claro ¿te entendí que los hombres reemplazarían más a los humanos por máquinas que a las mujeres o es al revés? no que en comparación a las mujeres los hombres reemplazarían un poquito más a una máquina que un humano o reemplazarían menos a un humano por una máquina no es que los hombres reemplazarían a las mujeres por las máquinas sino que no, no eso lo dice claro sí, exacto entonces es que el efecto de reemplazar por algo distinto ya es un poquito más fuerte en favor de las máquinas cuando los que evalúan son hombres ya entiendo que los hombres son más maquinofílicos sí que las mujeres exacto vale, vale perfecto muy bien entonces ya me quedó claro es que dudaba ahí bueno pues vamos allá con con las intervenciones y voy a y de ahí si pueden compartir la pantalla para hacer su pregunta o por así decirlo abrir la cámara sí voy a abrir la el chat y por favor si queréis intervenir intervenir o levantáis la mano o directamente tomáis la palabra ha quedado todo muy claro Zenon entonces quizás ¿por qué no procedes con una pregunta tuya? claro yo tengo preguntas sin duda claro claro ha quedado eso no me cabe ninguna duda tengo bastantes preguntas mientras la gente se se desentumece mira este estudio está hecho en Estados Unidos nada más entiendo es muy extenso son más de 5.000 personas que han participado y por tanto realmente muy muy representativo pero solo en Estados Unidos entonces mi pregunta es porque este es un estudio que con este alcance yo no he visto que se haya hecho en ningún otro lugar pero quería saber si no hay estudios si no hay estudios de otros lugares al menos cuál es tu percepción sobre el que pueda trasladarse a otros países estoy pensando quizás no haya tantas pero esto es mera especulación lo que voy a decir pero quizás no haya tantas diferencias a lo mejor con países de Europa pero probablemente sí con países de Asia es decir en otro tipo de estudios con un fin distinto pero que de algún modo pueden tener alguna relación aunque sea puntual sí que se han visto diferencias de carácter cultural en donde incide obviamente pues la historia la religión aspectos culturales de relaciones personales entonces hay incidencias muy intensas quizás aquí eso acabe impactando también en cómo las distintas personas culturas países juzgan a las máquinas ¿qué tienes sobre esto? Sí, mira por un lado sí el estudio es válido y eso está escrito de manera explícita en el libro solo en el contexto de Estados Unidos por lo que sería interesante ver cómo personas en otras partes del mundo reaccionan en los mismos escenarios por otra parte si es que extrapolamos de la parte donde vemos cómo las diferencias culturales dentro de Estados Unidos afectan a los resultados y vemos los órdenes de magnitud de esas diferencias la intuición también es que quizás muchas de estas diferencias que observaríamos van a ser de cierta manera diferencias quizás de segundo orden en términos de la magnitud de los efectos mi intuición por ejemplo sería que quizás en Europa las personas son más maquinofóbicas en Europa cada vez que uno abre una página web te recuerdan de tenerle miedo a las empresas de Silicon Valley con esta cuestión de aceptar los cookies y los pop-ups entonces hay una cultura acá de recordar y tener siempre presente el miedo a la tecnología que en Estados Unidos está menos presente y mi intuición sería que en Asia quizás serían incluso más maquinofílicas han tenido una relación muy buena la tecnología ha sido el motor de desarrollo de la región ha ayudado a salir de la pobreza la gente ha ayudado a hacer que esa región pase a ser importante en un contexto global también de muchas maneras distintas entonces creo que van a haber diferencias geográficas culturales ya la moral es algo que se aprende y por ende varía con el tiempo varía con el espacio pero mi intuición es que van a ser diferencias de segundo orden no creo que esta por ejemplo esta rotación entre los dos planos cambie creo que si vamos a tener una cierta parte de consecuencialismo más fuerte cuando evaluamos a las máquinas que cuando evaluamos a los humanos en parte porque creo que esas cosas hablan más sobre la psicología humana y pueden haber variaciones que vienen de la cultura pero obviamente acá estoy contando cuáles serían mis hipótesis mi hipótesis serían que los efectos de la psicología serían un poquito más fuertes que los efectos de la cultura en este caso y que los resultados principales por ejemplo de que somos consecuencialistas cuando vemos las máquinas y más consideramos más la motivación y la intención cuando evaluamos a los humanos ese resultado que era igual ahora cuáles son los coeficientes qué tan fuerte es la rotación qué tan imprinado es el claro no es cierto esas cosas creo que sí podrían variar culturalmente hay otra cosa que me llama la atención quizás era esperable pero insistes mucho en que bueno los resultados evidencian de modo intenso que de algún modo juzgamos a las máquinas fundamentalmente con un juicio racional quiere decir que nosotros entendemos que la inteligencia artificial tiene que hacer máquinas inteligentes desde un punto de vista utilitarista desde un punto de vista de actuación racional y eso es lo que esperamos de su comportamiento entonces en la medida en que se equivoquen por ejemplo un coche autónomo aunque no tenga ningún tipo de responsabilidad en un accidente el hecho de que el coche no evite el accidente para nosotros es tremendamente negativo y lo penalizamos enormemente de algún modo esto tiene una relación con cómo ha ido evolucionando la investigación de inteligencia artificial que todos sabemos hoy se sitúa dentro del cuadrante digamos del libro de Russell y Norvig la inteligencia artificial que actúa racionalmente eso es básicamente lo que está guiando el diseño y la aplicación de la inteligencia artificial y así la estamos juzgando entonces claro esto puede tener unas repercusiones especulo que son mucho más intensas que lo que podríamos pensar que a lo mejor nos parece que es anecdótico pero pensemos en el siguiente escenario y vuelvo a lo de los coches autónomos yo veo que cada vez que hay un accidente de un coche autónomo que por cierto hay muy pocos es verdad que todavía están poco extendidos pero todos los medios de comunicación y todas las valoraciones de las personas son tremendamente negativas cuestionando ya de modo radical la utilización de los coches autónomos de algún modo poniendo como una especie de cuarentena al que se siga incluso investigando y desde luego usando este tipo de vehículos cuando sabemos sabemos todos que van a ahorrar muchas vidas en el momento en que estén generalizados porque se pierden más de un millón de vidas cada año por errores no de los coches sino de las personas que los conducen ¿no? entonces claro ¿por qué probablemente especulo se produce ese juicio? precisamente por lo que pone en evidencia tu estudio porque yo no voy a pararme a pensar si era evitable o no el accidente para una persona si resulta que es que se le cruzó a alguien delante del coche y por mucha capacidad de sensorización y de toma de decisiones en milisegundos pues los coches no son infalibles sobre todo cuanto más inteligente sea ¿no? claro ¿cuál es y acabo porque me estoy enrollando un poquito pero ¿a dónde quiero ir a parar? que si nuestro juicio es que las máquinas tienen que ser infalibles y si no lo son vamos a penalizarlas enormemente en cuanto a la confianza que depositamos en ellas pues vamos mal porque cuanta más inteligencia tengan menor capacidad de garantizar la infalibilidad de las máquinas vamos a tener serán más competentes pero nunca podremos garantizar que sean infalibles entonces ¿cuál es tu opinión sobre esto? si mira esto es algo que me preguntan bastante y creo que hay varias cosas una de ellas es por ejemplo que por un lado cuando estamos hablando de las de las máquinas y de los humanos las personas juzgan a los humanos por intenciones probablemente porque nosotros tenemos una intuición de que los humanos tienen una capacidad de aprender y esa capacidad de aprender que le vemos a los humanos nos dice mira si es que está tratando de hacer algo bien va a aprender démosle otra oportunidad y la gente tiende a ver las máquinas como algo muy mecánico entonces no cree que si una máquina que falló ahora puede hacerlo bien la próxima vez y creo que eso es parte de quizás nuestras limitaciones en entender una inteligencia que vaya más allá de la inteligencia humana que también vaya a tener esa capacidad de aprender entonces por un lado creo que la gente ve la máquina como muy rígida como que siempre hace lo mismo en la misma situación lo cual es algo que es menos cierto con máquinas que participan en el aprendizaje por otro lado como veíamos en la presentación las máquinas las personas no le asignan estatus moral las máquinas tienen agencia moral pero no tienen estatus moral que quiere decir que como no tienen estatus moral es permisible hacerle cualquier cosa a la máquina a la máquina se le puede tratar muy mal y está bien tratarla mal porque la máquina no siente entonces en ese contexto si es que hay un error o un accidente y se le culpa a la máquina y se remueve la máquina o se elimina la máquina no se hizo algo malo porque la máquina no tiene ese estatus moral si es que en ese mismo accidente en esa misma situación eliminamos a un humano le quitamos el trabajo a un humano castigamos a un humano tenemos que ser muy cuidadosos porque si castigamos de manera injusta o incorrecta o de una severidad extrema bueno en ese caso hemos básicamente cometido algo que es moralmente incorrecto porque el humano sí tiene estatus moral entonces por un lado somos muy permisivos con nosotros mismos cuando se trata de castigar o eliminar a las máquinas y en ese contexto quizás eso nos hace que seamos bastante rápido con el gatillo de la eliminación del juicio cuando las máquinas están involucradas por eso las juzgamos quizás en un contexto más de perfección que de mejora y un poco el libro lo que trata de hacer ya desde un punto de vista quizás más humano y menos científico es decir mira cuando juzguemos las máquinas juzguémoslas si es que mejoran o empeoran los sistemas que tenemos actualmente no con respecto a este juicio de la perfección porque realmente eso puede ser contraproducente entonces un poco eso es lo que entre líneas el libro trata de comunicar que cuando se trata de juzgar a la tecnología la tenemos que juzgar en un contexto como en economistas diría más marginal al margen la derivada si es que está mejorando o empeorando no si es bueno o malo si es que mejora o empeora en fin Hay un concepto que se llama el madwashing es decir asociamos a las decisiones que toman las máquinas con algoritmos con matemáticas y por tanto automáticamente les ponemos una etiqueta de neutrales digamos a pesar de que sabemos que en muchos casos por cómo se han diseñado sea el algoritmo sean los datos el proceso de aprendizaje o su uso no tiene nada de neutrales pero así lo entendemos en general y por tanto eso significa que por ejemplo a la hora de tomar decisiones que pueden ser delicadas como el despido de una persona o la contratación de una persona pues damos el estatus de neutralidad al algoritmo pero no lo hacemos con las personas ¿no? y el madwashing viene a ser algo así como bueno lavarse las manos porque si es un algoritmo quien toma esas decisiones digamos delicadas pues las personas responsables en última instancia pues se ven yo a esto le llamo los nuevos poncios pilato ¿no? se lavan las manos en el algoritmo y por tanto descargan su conciencia esto también se pone en evidencia en el estudio entiendo por lo que yo he visto al menos mira nosotros encontramos un efecto un poquito contrario en ese contexto que es que tenemos unos escenarios en el capítulo 2 donde les preguntamos a las personas quién es responsable de una acción y tenemos en ese caso escenarios donde hay un principal que es el que por así decirlo requiere la acción hay un agente que es el que la ejecuta que puede ser un humano una máquina y hay un público que es afectado ¿ya? y en ese contexto lo que encontramos es que cuando las máquinas están involucradas en ese tipo de acciones las personas le asignan responsabilidad ahora al principal ¿no es cierto? entonces si es que tú por ejemplo en tu organización tú contratas a alguien para la admisión de los estudiantes ¿ya? y esa persona se descubre que actúa de manera sesgada tú como director tú puedes decir bueno nos vamos a deshacer de esa persona y lamentable y traemos otra persona y vamos a corregir esta situación pero te salvas ¿ya? desde un punto de vista como moral si tú decides poner un algoritmo y esa decisión fue tuya y el algoritmo se descubre que está sesgado la culpa te la van a asignar a ti entonces existe una centralización de esa responsabilidad a los agentes involucrados y eso lo observamos de cierta manera que cuando cuando se descubren sesgos en algoritmos y eso ¿ya? en general la furia los alegatos van dirigidos a las empresas y al liderazgo de ellas más que a los equipos de nivel más bajo ¿ya? que serían quizás los que se les generaría responsabilidad si es que son los que están directamente involucrados en ejecutar la acción entonces observamos un poquito como algo distinto que si vas a usar automatización en tu empresa en tu organización tiene que estar preparado a asumir de que la responsabilidad va a ir a los actores más centrales a los decision makers de la organización y no necesariamente vamos a tener estos cortafuegos que ocurren en un caso donde uno puede delegar este tipo de acciones Sí José adelante Hola a ver si se enciende la cámara me veis aparte de escucharme bueno lo primero decir que bueno que la charla ha sido bastante interesante y el libro hay un montón de escenarios con un montón de cosas que bueno yo estoy trabajando en temas de estos de explicabilidad también y todo lo que tiene que ver con cómo poder evaluar las decisiones o los algoritmos que estamos generando con personas luego me interesa mucho todo lo que son experimentos con personas para valorar realmente si lo que estamos haciendo computacionalmente tiene el efecto que nos gustaría no quedarnos simplemente con métricas automáticas en el ordenador que nos dicen que construimos un modelo que es muy interpretable y luego nadie entiende nada de ese modelo por ejemplo entonces en ese sentido entiendo por lo que has estado contando que lo que tú has hecho es plantear escenarios en los que suponemos que esto lo hace una máquina suponemos que esto lo hace un humano pero independientemente realmente no tenías una máquina que hiciese la acción sino que era poner la persona en ese contexto luego otra cosa sería si un día somos capaces de ver la tecnología y realmente conseguimos poner la máquina ahí pero bueno en teoría la situación si la persona se ha puesto en el contexto debería ser similar la respuesta dentro de ese escenario controlado diseñado que queremos hacer no sé cómo has hecho el tema de la recogida de los participantes si nos puedes contar un poco si ha sido a través de entrevistas o con herramientas tipo Mechanical Tark con Mechanical Tark sí exacto los participantes todos los reclutamos en Mechanical Tark en Estados Unidos a principios del 2019 yo diría sí porque bueno al final yo algunos experimentos que intentamos hacer claro todo depende de la generalidad del experimento a dónde quieres alcanzar cómo definen la muestra objetivo y todo eso se puede definir de alguna manera en Mechanical Tark tienes un poco el nivel de experiencia de los distintos Tark para ver si realmente permites o no participar a ciertas personas y suele tener un impacto al final a veces dependiendo si tienes tareas muy técnicas o muy expertas no te vale cualquier persona y a veces es mejor una muestra más reducida pero en un contexto controlado y es distinto si por ejemplo el experimento lo hacemos online en el cual la gente está en Mechanical Tark desde su casa entra a la pantalla ve los escenarios y responde que cuando son experimentos son los que tenemos personas entrando a un laboratorio o haciendo una entrevista pero bueno vale claro y la otra cuestión respecto de la pantalla el slide donde presentaste resultados resumidos donde estaba lo de hombre mujer que comentabas en él por ejemplo hay tema de etnicidad y aparece asiático y aparece hispano y tal y en todos los casos aparecen directamente como dos gaussianas entonces entiendo que el análisis que habéis hecho es con dos condiciones por ejemplo ¿eres asiático o no eres asiático? ¿eres hispano o no eres hispano? o sea no sé si entendí bien o no si son en estadístico no son lo que se llaman dummies ¿no es cierto? que son variables que tienen valor de uno y cero en relación a otra variable entonces por ejemplo todos los hombres tienen un uno y las mujeres por ejemplo tienen un cero o las mujeres tienen un uno y los hombres tienen un cero después los asiáticos hispanos africanamerican es en comparación al baseline que sería white en Estados Unidos los del colegio por ejemplo cuando vemos universidad o escuela graduada en comparación a los que tienen high school degree entonces son como efectos de tener ese tratamiento o no en comparación a un baseline y al final el baseline da igual cual uno define porque los coeficientes son relativos en ese caso es como una brecha es como un salto es como un salto en la constante que uno está midiendo y llegasteis a mirar posibles interacciones en cuanto a grupos o segmentación de usuarios que combinen varias de estas cosas es decir no solamente por ejemplo hombre-mujer pero bueno pues a lo mejor hombres asiáticos con nivel de edad de educación de no sé qué frente a mujeres de tal no sé hasta qué punto se puede entrar a segmentar las muestras no pero eso en general si tú ya empezaras como a generar variables que tuvieran toda esa segmentación te quedas casi sin datos ya porque no es cierto cuando separas por ejemplo la data en hombre y mujer ya te quedas con la mitad de la data después si la separas nuevamente en las cuatro etnias que vas a tener no es cierto estás ahora cortando la data no es cierto como por ocho pero hay muchos grupos que van a ser más pequeños que otros entonces te empiezas a quedar con dos o tres puntos por grupo entonces por eso perdona cuando dijisteis antes que habían sido como cinco mil personas que habían participado es en todos los estudios en cada uno de estos escenarios más o menos en media cuántas personas participaron son doscientos por lado entonces como en general son doscientos evaluaron la condición de robot doscientos evaluaron la condición humana vale 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 ok alguna pregunta más José no 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 en principio vamos muy interesante la charla muy motivadora y es lo que decía es decir todas estas situaciones de ver un poco para mí lo más representativo cómo intentar poder cuantificar lo que es la intuición que nos dice vemos realmente que parece que las personas tendemos a no valorar las cosas igual cuando quien actúa es una máquina o es una persona esto nos lleva a pensar todo el tema del test de Turing y todo esto que se planteó mucho tiempo hasta qué punto realmente la máquina es inteligente pero realmente la reacción de la persona ante la máquina inteligente cuando sabe si lo que hay detrás es una máquina o es una persona cambia y evidentemente eso que es una intuición hay que valorarlo y hay que validarlo con experimentos así como estuvisteis haciendo para ver realmente hasta qué punto se puede ver una diferencia o no significativa con todos los test entonces bueno me gustó me gustó bastante veré no tuve tiempo de leer el libro así que lo he descargado el pdf ahora y le echaré un vistazo en detalle para ver en cualquier caso cuando me ponga a mirarlo en detalle me tomaré la libertad si es el caso de mandarte un e-mail para preguntar alguna cosa más clara teniendo más conocimiento de haber leído en detalle las cosas gracias José gracias a ti no sé si hay más preguntas yo no quiero abusar mucho más de ti César pero sí que hay tengo un par de cuestiones que no me resisto a preguntarte una tiene que ver precisamente con esto con el tema de trabajo de esta red europea y el tema de la explicabilidad entiendo que vosotros yo no lo he visto en el libro no habéis introducido otros elementos a la hora de hacer el estudio como podrían ser por ejemplo que la máquina explique por qué ha tomado una cierta decisión o por qué no lo ha tomado y en qué medida eso podría estar condicionando precisamente la percepción que las personas tenemos en cuanto al juicio que hacemos de la acción de la máquina esto no lo habéis contemplado no mira de momento básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es que dado que este tipo de estudios no existían hicimos un estudio que como pueden ver es bastante simple y general que ayuda a establecer estos primeros efectos pero ahora por ejemplo estoy ya trabajando con estudiantes en experimentos donde usando las lecciones que obtuvimos de esto empezamos a tener distintas condiciones de máquina entonces no es un humano y una máquina sino que un humano y distintas versiones de la máquina ¿no es cierto? en ese contexto uno podría tener una máquina que explica que no es lo mismo que sea una máquina explicable porque un humano que explica también puede ser un humano que miente o un humano que se miente a sí mismo ¿no es cierto? que cree que hace cosas pero en verdad la está haciendo por otro motivo y eso pasa mucho entonces uno puede empezar ahora a agregar esas dimensiones pero en el contexto del libro parecía como empezar a aislar muy fino y hubiera requerido ¿no es cierto? por ejemplo si es que estamos haciendo ahora un experimento donde tenemos una condición humana y cuatro condiciones robot y estamos comparando esas cuatro condiciones robot eso implica generar ahora muchas condiciones posibles entonces imagínate que habríamos tenido que considerar un sample ya que habría sido más del doble del que tomamos y con el costo que eso implicaría en todas las horas de mecánica alter que tendríamos que haber pagado entonces lo que decidimos es primero acá en el libro lo que tenemos es como que estamos promediando a través de los distintos modelos mentales que la gente tiene los robots si la gente se imagina los robots como Terminator o si se imagina los robots como Wall-E tiene la misma probabilidad de estar a los dos lados de la randomización y en ese contexto ya estamos promediando sobre todo esos modelos mentales distintos ahora lo que estamos tratando de hacer es hacer experimentos donde podemos empezar a empujar a las personas hacia un modelo mental o otro y ver si es que con eso podemos empezar a variar las respuestas pero no vamos a hacer 80 escenarios de eso sino que ahora ya nos enfocamos en algunos escenarios donde sabemos cuáles son los efectos esperados Sí, sí, no, no es súper interesante porque de algún modo efectivamente habéis partido del escenario que pone las bases para ir poniendo ya ahora foco porque precisamente ese foco probablemente es el que lleve a aplicaciones prácticas una de las cosas que yo he leído sobre vuestro estudio de algunas personas que trabajan desde el punto de vista de la ética de la confianza en la inteligencia artificial en algunos casos he leído referencias diciendo que el estudio es muy interesante yo creo que eso nadie lo puede discutir pero decían que es más teórico que realmente aplicable o práctico desde un punto de vista de diseño de máquinas o máquinas que puedan resultarnos más confiables pero sí que es verdad que a partir de ahí como tú estás diciendo imaginemos si tú ahora analizas en qué medida en qué tipo de escenarios la explicabilidad añade un mejor juicio por parte de las personas si tenemos ya algunos elementos como para diseñar máquinas en las que confiemos más y en parte de hecho en lo que es explicabilidad hay unos buenos experimentos que se han hecho por otro grupo que por ejemplo muestran que las personas tienden a confiar menos en una máquina cuando la ven fallar cuando la ven ejecutar las acciones que cuando ven solo el resultado entonces son experimentos donde hay máquinas y hay humanos que hacen predicciones ya esas predicciones tienen una cierta implicación financiera entonces los participantes del experimento tienen que apostar ¿no es cierto? es como yo apuesto mi dinero en un fondo que está administrado por la máquina o en un fondo que está administrado por el humano veo cómo le fue al fondo veo cuáles fueron los errores que cometió el fondo y veo si invierto de nuevo ¿ya? y si tengo un fondo por ejemplo administrado por una máquina y te muestro el retorno pero no te muestro las decisiones que hizo el fondo ¿ya? y después tengo otro caso donde tengo ese mismo fondo pero te muestro también las decisiones y los errores que cometió a pesar de que las máquinas en esos experimentos tenían mejores retornos que los humanos las personas evitaban a las máquinas más cuando las veían fallar entonces creo que por ejemplo ahora en este cuento de la explicabilidad y todo ese tipo de cosas me parece muy bien que se estudie la explicabilidad pero desde un punto de vista como de las ciencias sociales de la filosofía de la lógica el creer de que la gente va a confiar más en algo porque es explicable eso es una hipótesis ¿ya? puede ser de que la gente pierda la confianza ¿ya? cuando se muestra cómo funciona un sistema y esos experimentos que te comentaba apuntan un poco en esa dirección en Europa también veo como muy prevalente la idea la gente va a confiar más en la tecnología si es que hay regulación en Bruselas sobre ella bueno lo que encontramos por ejemplo con el GDPR es de que no, la gente no confía más en la manera en que Facebook y Google y Twitter recolectan datos acá que antes porque ahora están siendo recordados constantemente sobre el hecho de que su data está siendo recolectada con fines ¿no es cierto? de marketing y eso creo que es importante separarlo una cosa es ¿no es cierto? hacer inteligencia artificial explicable hacer inteligencia artificial ¿no es cierto? que sea justa y otra cosa es creer que eso automáticamente aumenta la confianza porque los procesos de generación de confianza en la sociedad tienden a ser bastante complejos ¿ya? y no podemos asumir que uno se traduce inmediatamente en lo otro y tenemos un poquito de evidencia de que no siempre es así Sí, súper interesante esto sí, sin duda bueno pues José quería agregar algo ahí parece Sí, sí justamente precisamente esas son las cosas que estamos discutiendo ahora bastante cómo hacer experimentos que sirvan para intentar validar esto que tú estás diciendo es decir cuál es la intuición que tenemos qué es lo que esperamos que si puede ganar o no confianza el hecho de que yo te enseñe y te explique cómo funciona una máquina qué está haciendo y por qué lo hace puede suponer que tú llegas a la conclusión de que esa máquina no está haciendo las cosas bien que tiene sesgos que comete errores y digas no, esta máquina no la quiero quiero una máquina nueva por favor diseñame y dame una máquina nueva que yo esta no la quiero usar otra cosa es que nos encontremos con aplicaciones tipo Facebook o Google que ya nos hemos acostumbrado a convivir con ellos y que al final estamos dependiendo de ellos y ahora mismo llegar y decir bueno pues sí tengo que aceptar las condiciones pero casi estoy hasta aceptando las condiciones a ciegas y si realmente no las quiero aceptar y no lo quiero usar necesito otra cosa alternativa y a día de hoy no tengo una alternativa mejor que esa con lo cual por mucho que sea consciente de que no confío igual ahora confío menos que antes porque soy más consciente de que están haciendo cosas mal sigo usándolo porque todavía no he encontrado otra cosa pero bueno si alguien me presenta después una alternativa equivalente en la que pueda confiar que eso no lo haga mal pues entonces me podré cambiar la cuestión es cuándo va a llegar eso y por lo menos hacer conscientes a los ciudadanos de cuál es la realidad de qué hacen y por qué y cómo unas cosas u otras ese es mi punto de vista pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices que el hecho de que yo dé una explicación no quiere decir que tú vayas a confiar más de hecho la explicación puede servir muchas veces para lo contrario para que no confíes porque precisamente gracias a la explicación entiendes cómo lo está haciendo y te das cuenta de que lo que está haciendo no es lo que tú querías o no es como a ti te gustaría y te gustaría que se cambie bueno pues aprendamos de eso y pedamos que se mejore y que se cambie ahora en cualquier caso es muy interesante intentar diseñar experimentos controlados para situaciones específicas donde eso se pueda validar porque el principal problema que hemos encontrado nosotros hasta ahora es que no todo se explica es decir las personas hay muchas cosas que sabemos hacer y no sabemos explicar encontrar dominios en los que realmente podamos hacer explicaciones y medir que esas explicaciones son efectivas y cuantificar y valorar y ver realmente el efecto de si esa explicación está haciendo aumentar o no la confianza o está haciendo que esto sea más o menos persuasivo que al final cambie mi comportamiento pues no es trivial para nada y requiere un esfuerzo de diseño cuidadoso fíjate lo que comentabas antes César de valorar solo los resultados o valorar lo que fue el tránsito hacia esos resultados cómo puede cambiar en muchos casos radicalmente la confianza que depositan las personas en las máquinas de hecho yo ahora no recuerdo dónde pero leí un artículo que analizaba precisamente el impacto de la explicabilidad de la inteligencia artificial en la percepción de las personas y lo que se veía es que cuando tú añadías una explicación pero sin mayor detalle sin decir de dónde cómo la habías construido eso en general aumentaba la confianza de la persona en la máquina o sea le daba un plus de confianza pero si ya esa explicabilidad se razonaba veías en base a qué se construía y ahí podía haber evidencias que no te convencían entonces ya te resituabas que es un poco lo que entiendo que tú estás comentando con lo que puede ser si yo veo solo el resultado de la gestión de una cartera de valores y el resultado es bueno y lo hizo una máquina pues fantástico confío muy bien ahora si veo cómo se ha llegado a eso y se han cometido algunos errores palmarios muy claros que para mí no tienen sentido automáticamente aunque el resultado global haya sido bueno mi confianza en la máquina decrece enormemente y por tanto puedo ya decidir no usarla en procesos posteriores y la verdad es que esto es un terreno nuevo necesario porque si las máquinas cada vez están más en nuestras vidas pero es que cada vez son más inteligentes y por tanto tienen una mayor autonomía en el proceso de decisión y delegamos cada vez más funciones y tareas en ellas está claro que todo esto que nos estás contando es imprescindible en lo que es el uso ordinario de las máquinas en las profesiones y en la vida personal muchas gracias Zen entonces quizás este es un buen momento para terminar la intervención agradezco también a José por haber participado tanto de la conversación y quedé con muchas ganas de seguir conversando pero creo que quizás en un buen momento tengo otra llamada pronto te hemos exprimido bastante nos quedan cosas pero habrá tiempo y reitero eres bienvenido cuando quieras y gracias por tu tiempo tu conocimiento y tu generosidad muchas gracias y espero conocer un día este otro Santiago yo nací en un Santiago y llegar a al Santiago original bueno pues nos vemos ojalá que sí un aplauso chao gracias hasta luego hasta luego chau Gracias.